Clima 24-7, una presentación de Telemedellín, la alcaldía de Medellín, con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrá y la asesoría técnica del SIAPA. 7.22 minutos de la mañana, vamos a inicio esta emisión de Clima 24-7, revisando esas precipitaciones que se presentaron durante la madrugada en el Valle de Aburrá. Tuvimos sistemas que se desplazaron desde el sur oriente hacia el sur occidente y representaron acumulados importantes al norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Bello, algunas zonas del municipio de Medellín, pero la mayor intensidad se presentó sobre el norte aproximadamente a las 11 de la noche. Vamos a revisar cuál ha sido la evolución de los sistemas durante la madrugada, como podemos ver se desplazaron desde el noroccidente hacia el nororiente y vemos cómo aproximadamente entre las 2 y media de la mañana y las 5 y media de la mañana se presentaron lluvias sectorizadas en diferentes zonas del Valle de Aburrá. Los colores cálidos son las mayores intensidades que se presentaron durante este periodo de tiempo. Revisemos entonces qué acumulados reportaron estas precipitaciones en toda la extensión del Valle de Aburrá gracias a las estaciones pluviométricas ubicadas por el SIAPA. Tenemos hacia el sur acumulados leves entre 1 y 7 milímetros, nos acercamos al centro del Valle de Aburrá, donde tenemos el mayor acumulado en el Picacho de 9 milímetros, de restos acumulados de 1, 2 y 4 milímetros, y el mayor acumulado lo tuvimos en el municipio de Bello de 14 milímetros, unas lluvias moderadas, el resto en Barbosa 6, Sirardota 1 y el municipio de Copacabana 2 milímetros. Revisemos las temperaturas gracias a las estaciones meteorológicas ubicadas por el SIAPA y a la información que nos entregan desde los aeropuertos. En Itagüí, 18 grados centígrados, nos acercamos al centro del Valle de Aburrá, Jardín Botánico y Estadio, 20 grados centígrados, Universidad Nacional y Centro, 21 grados centígrados, y en el aeropuerto La Llarrera, 19 grados centígrados. Vamos hacia el municipio de Barbosa al norte, 19 grados centígrados en ese municipio. En el oriente antioqueño, aeropuerto José María Córdoba, 15 grados centígrados, corregimiento de Santa Elena, 12 grados centígrados, y en Piedras Blancas también en Santa Elena, 13 grados centígrados. Revisemos ahora la actividad atmosférica sobre nuestro país gracias a la visión infrarroja del satélite GOES. Tenemos fenómenos de sistemas de mediana altura sobre algunas zonas del país. Acá en la zona sur, en la Amazonía, donde ya se ha ido perdiendo nivel en las últimas horas de la madrugada o en las primeras horas del día, y tenemos acá en la región andina, en el departamento de Antioquia, algún sistema de mediana altura que se ha ido desarrollando y se ha ido movilizando hacia el oriente de nuestro país, sobre todo hacia el norte de Santander, pero que en la madrugada cubrió los departamentos de Antioquia, Bolívar, Santander y parte del departamento de Boyacá. Los colores que vemos rojos son las temperaturas más bajas que alcanzaron las nubes en su tope. Acerquémonos al departamento de Antioquia para revisar cuál es la última imagen y vemos hacia el occidente, cómo se ha ido desarrollando un sistema en la subregión de Urabá, proveniente del departamento del Chocó, y este sistema de mediana altura que teníamos ahora en la madrugada ha perdido nivel, pero todavía es un sistema de baja altura acá sobre el Magdalena Medio y algunas zonas del Bajo Cauca antioqueño. Revisemos la imagen sobre el área metropolitana del Valle de Aburra y veremos que estamos cubiertos por sistemas de baja altura que no superan los 5 mil metros de altura en nuestro territorio. Por eso el pronóstico que nos entrega el CIATA es del cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, es una probabilidad inferior al 30%. Hoy es nuestro martes de salud y queremos reiterar esas medidas que debemos tomar para prevenir la propagación del dengue. Las autoridades alertan que ha habido un aumento de casos respecto al año pasado y que las condiciones del estado del tiempo nos obligan a estar más atentos. Un incremento en los casos de dengue respecto al año pasado tiene en alerta a las autoridades respecto a las medidas que se deben tomar para evitar que esta enfermedad se propague en esta temporada de tiempo seco. Hay alertas en todo el país. Tenemos un incremento de casos. El año pasado teníamos alrededor de 75 casos para esta fecha y este año ya superamos los 135. Hemos tenido un reporte de tres casos de dengue grave en la ciudad y por eso estamos haciendo una alerta a toda la ciudadanía. Las altas temperaturas y el predomino de tiempo seco propicia que los huevos de zancudo a Edesayipti aceleren su crecimiento y se den las condiciones para propagar la enfermedad. ¿Dónde vive este zancudo? Viven aguas limpias y frescas. Por eso en este momento en que la ciudad está registrando unas lloviznas suaves que pueden llenar cualquier recipiente de agua limpia y fresca por ejemplo las canoas del techo de la casa por ejemplo las plantas que tienen las hojas lanceoladas y pueden recoger agua viene el zancudo, coloca los huevos vamos a tener en la tarde este sol cálido que estamos observando unas altas temperaturas esto va a acelerar la incubación de los huevos y vamos a tener por eso más zancudos a Edesayipti. Las autoridades recomiendan tener limpios todos los recipientes que puedan contener agua como los floreros, los tanques y los recolectores de agua de las materas además recuerdan la importancia de acercarse a un centro de salud en caso de presentarse síntomas como fiebre, dolor en el cuerpo y manchas rojas en la piel los cuales indican que hay probabilidad de que se esté presentando esta enfermedad. De nosotros depende prevenir esta enfermedad del dengue en nuestras casas y nuestras realidades atendiendo esas indicaciones que vimos en la nota anterior recuerden actualizar todos los datos del estado del tiempo en nuestras redes sociales y responder la pregunta de la semana ¿Cuál es tu historia con el río Medellín? esto lo pueden hacer a través de Facebook y Twitter de esta manera terminamos esta emisión de Clima 24-7 los invitamos a estar pendientes de la próxima actualización en Noticias Telemedellín del mediodía entre tanto vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más de Mañanas con Voz Clima 24-7 una presentación de Telemedellín la alcaldía de Medellín con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrá y la asesoría técnica del CIATA